La extensión de la Línea 3 del Metro representa una necesidad prioritaria en nuestro Estado por la modernización urbana del área metropolitana de Monterrey. Y hoy, gracias al apoyo refrendado del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Nuevo León consolida un sistema de transporte colectivo para el desarrollo sustentable de nuestra ciudad. El proyecto de la Línea 3 tiene una longitud de 7.5 kilómetros. Inicia en la Estación Zaragoza, ubicada en la Macroplaza. Se desplaza hacia el oriente por las avenidas Padre Mier y Constitución hasta llegar al Hospital de Ginecología del Seguro Social. Y continúa al norte por las avenidas Félix U. Gómez y Adolfo López Mateos hasta el Hospital Metropolitano. Y se complementará con tres rutas del sistema Transmetro que transitan por las avenidas López Mateos, la avenida Diego Díaz de Berlanga y por la avenida Rómulo Garza, para un circuito de 68 kilómetros de longitud. La línea está integrada por diversos componentes multidisciplinarios. Un viaducto de concreto armado, constituido por un tramo subterráneo de 550 metros y un tramo elevado de 6.650 metros, con una transición de 300 metros. Nueve estaciones para ascenso y descenso de usuarios a los trenes. Doble vía totalmente exclusiva. Alimentación eléctrica al sistema a través de subestaciones alimentadoras rectificadoras. Sistema de señalización con mando centralizado. Despacho bajo orden. Equipamiento para espaciamiento de trenes y accionamiento automático de cambiavías. Sistema de telecomunicaciones a través de radio y fibra óptica. Sistema de peaje con tecnología de tarjetas sin contacto. Carros articulados para el transporte de pasajeros de 2.65 metros de ancho y 29.55 metros de largo, con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Un propósito adicional del gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, además de modernizar a nuestro sistema de transporte, es lograr con estas acciones convertir a Nuevo León en una de las 25 regiones más competitivas del mundo. El sistema de transporte colectivo Metro Rey, Línea 3, sumándose a las nuevas rutas de autobuses, conformarán una red de 40 kilómetros de metro y 180 kilómetros de transmetro, al servicio del área metropolitana de Monterrey. La rentabilidad social del proyecto se verá reflejada en los 280.000 pasajeros beneficiados diariamente, en el ahorro de 12 millones de horas hombre, y representa también una oportunidad de la revitalización del barrio antiguo. La Línea 3 generará también otros beneficios en mejoras ambientales, viales y económicas, tanto para el usuario como para la población en general. Este gran proyecto de transporte colectivo evitará la emisión de 30.600 toneladas de CO2 y se está integrando a una red de transporte de 540 kilómetros. Esta magna obra, en su construcción, generará 2.000 empleos directos y se estima se concluya en agosto del 2015. Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, el sistema de transporte colectivo Metro Rey, Línea 3, es una realidad. Es un proyecto de enlace metropolitano y es una muestra más de que estamos trabajando por un Nuevo León unido. ¡Gracias! 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 Gracias.